Música Buen sonido, por la cámara, 2, 4, 1, acción Lo que me resulta atractivo de Rosa, que es una mujer que está buscando calma para su espíritu a través del sexo Eso me parece genial Estás desconcentrada Pero bueno, mi hija, ¿qué es? Concéntrate, mi amor Me gusta la idea esta de interpretar un viejo como usted soy yo Que está enamorado y esas cosas que son increíbles de la vida A pesar de tener esta cantidad de años, se comporta como un adolescente A la hora de querer enamorar a una mujer Ay, coño, que difícil es esto Porque el sexo te da alegría Te rejuvenece En este caso a Rosa A mi amigo A mi jardín Y a mí, a todos ellos Son los ruidos de cada amanecer Este, este, tiene su ruido muy particular Me resulta atractivo esa contradicción entre el tiempo y el marido, ¿no? De alguna manera las pequeñas exigencias que le puede estar haciendo Cuando digo tiempo Es que se están hablando De los tiempos que tienen estos personajes que lo están perdiendo Del tiempo que están aprovechando Del tiempo que está dividido entre las familias Vamos saliendo, ¿eh? Que este es mi turno Del tiempo que significa las diferencias de edad entre esas generaciones Tranquilo, que este es mi turno Y mi próspero Cada uno con sus objetivos bien claros Uno sexuales El otro que está despertando ahora de la vida Está descubriendo qué cosa es el sexo Y este viejo ya cansado de vivir Pero con derecho también a amar No sabe cómo decirlo Cómo proyectárselo a la persona que ama Pero tiene derecho a amar a pesar de los años ¡Cortamos!